Buenas noches, chilaos, ¿cómo se encuentran? ¿Dónde está la gente que le gusta la música? Rooks and Colcha Yeah Toda la gente por allá en el área que le gusta la música, reggae Mira cómo dice Yes Toda mi gente con las manos en el aire Willow Willow Vamos arriba, vamos arriba para que la gente la vibre Rooks and Colcha Dale, Leo Un placer estar con ustedes esta noche aquí Iniciando la sesión Muchos artistas en tarima Máximo respeto de parte del rastra todo Manda Oye Toda mi gente con las manos en el aire Las manos en el aire Oye Yes Oye Cantala conmigo Cuando sientes que el día se nu... Y no encuentres salida, no dejes de buscar la alegría que ya te da Si sientes que la luna es tu fiel compañía y el amor por el que todo da Que no te supo valorarlo y te invade la nostalgia Y las noches se hacen largas y el pecho te quiere estallar Esta es para salir de la tristeza, no te amargues, hay que mover bien las piezas Llegó la hora de mostrar tu interés a como tres perezas, bozos de la red Vamos arriba, gente divina, si estás muy triste ven a bailar a mi esquina Y si sentís mucha melancolía porque el amor de tu vida te dejo al otro día Usa tu humildad, usa tu sinceridad y si es un amor Y si no vuelve, mejor para vos Como dice el coro Lion, deja atrás todo lo malo Porque es ley natural y el sol saldrá de nuevo Nadie lo puede evitar Saldrá para ti y también para mí Oye, saldrá para ti y saldrá para mí Oye, tal vez cuando despierte todo sea diferente Y la que ayer me puso triste en mi corazón ya no existe más Y todo vuelve a su lugar Y el amor que se fue volando en otra persona de llegar León, rock a muffin Yes Toma impulso, toma confianza Y antes que todo nunca pierda la espera Se fue la malaria y vino la bonanza Muestra tu esencia si tenés sustancia Pónete firme, párate de tu rodilla Termino o el sueño se acabó la vez Verdadero amor, no como en la cafilla Te va a hacer sentir de mil maravillas Y vas a ver que te vas a levantar Y ya vas a dejar de llorar No va a haber tiempo para lamentar Lo que el pasado te quiso quitar Si es verdad la noche trajo un nuevo día Más amor, más alegría No es un capricho, ni una fantasía Todo se arregló Toda mi gente con las manos en el aire Con las manos en el aire La sesión, oye Yes, I Toda mi gente con las manos en el aire Con las manos en el aire Oh, yeah Hey Muchas gracias Yes, I Yes, I Muchas gracias a todos los que apoyan la música nacional El reggae nacional Big up Muchos artistas te haríamos esta noche Esto es breve Pero antes de seguir Queremos mandar un máximo respeto Al viejo Japanís Y que su pronta sea recuperación ¿Ah? Un aplauso para el Yapa Vamos para encima Yes Esto es así Esto es así Una tras otra La sesión Live Live and Cola Así es Así es Lo mío es reggae Tú sabes que es lo que es Manda Hey Hey Qué es lo que pasa Quítame esa cara de tristeza Dame una sonrisa La vida se no Sí, ¿qué es lo que pasa? Quítame esa cara de triste, dame una sonrisa La vida se nota y quiero compartirla ¿Cómo dices? Yo quiero Tú eres mi casa y cuando te abrazo el tiempo pasa De distintas formas, adiós la alabanza ¡Qué bendición que eres tú! Si yo sé lo que nos espera Una vida hermosa para compartirla entera Es que no quiero andar perdiendo el tiempo por ahí Quiero aprovechar segundos, estando junto a ti Y con ese lugar que no conocí, llénate de... Y es que siento que tú eres todo para mí Porque veo junto a ti lo que yo siempre pedí Una mujer virtuosa, angelical Tienes tu carácter, pero normal Viniste de tan leo para salvar, brindarme tu apoyo ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa? Yes, tú eres mi casa y cuando te abrazo el tiempo pasa De distintas formas, adiós la alabanza ¡Qué bendición que eres tú! Tú es la que siempre he esperado Por eso solo a ti te amo Solo a ti te amo Leones, y es que tú eres tierra fuerte como chachamanes Tú eres la que hace volar a los chamanes ¿Quiénes los que están buscando chalomanes? Tú eres sin pie A todas mis labores positiva vibración ¿Qué vendrás de esa energía? Si te pones triste, si oscurece el día Quiero verte sonreír, reina mía Quiero ser león de todas tus días Contigo en la montaña, yo quiero estar Y así paro, no puedan cantar Ansi a nozar Cuenta el suitor Manda el coro ¿Qué es lo que pasa? Quítame esa cara de tristeza Y quiero compartir la plenitud Yo quiero compartir la plenitud Tú eres mi casa Y cuando te abrazo el tiempo pasa De distintas formas, adiós la alabanza ¡Qué bendición! Dale un solo a la gente ahí Un solo ¡Yeah! Muchas gracias Gracias a mi gente de Chillab Los quiero mucho Y que Dios los bendiga a todos ¿Vienen más artistas? ¡Blessed la sesión! ¡Ay, Rey! Máximo, respeto a la sesión El ras del futuro en el área ¡Blessed! ¡Ay, Rey! ¡Ay, Rey! Gracias.